Tengo dos horas y media aquí o tres, tres horas, me atendieron a la hora, a la hora quince. Gerardo de Mara, mejor conocido en el mundo de la farándula como Jerry de Mara, lamentablemente perdió la vida este lunes 30 de noviembre, esto después de haber pasado unos días internado en Estados Unidos. El cantante Raúl Sandoval, ex integrante de la primera generación de la academia, hace unos cuantos días había organizado una cadena de oración para pedir por su salud. Ahora fue el mismo Sandoval quien este lunes, en su cuenta de Instagram, confirmó la partida de Jerry, quien tan solo hace un par de años fue nominado al Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum Regional Mexicano y quien participó en la segunda temporada de La Voz México. Liz de Mara, la hermana del cantautor, informó a través de su cuenta de Facebook la triste noticia que esperábamos a que confirmara la familia, y fue a través de esta publicación que ella mencionó, Familia y amigos, la voluntad de Dios ha sido llamar a mi hermano Jerry de Mara a su casa, gracias por todas sus plegarias, sigamos en oración por toda la familia, esto es muy fuerte. Jerry de Mara partió de este mundo en un hospital del centro California, según las primeras declaraciones que se han dado hasta este momento. Él partió tras dos días de estar tratando con una bacteria, que estuvo en gran parte de su cuerpo, después de haber pasado por un muy mal procedimiento, con una inyección de vitaminas que se practicó. Al parecer le inyectaron vitaminas, tres días seguidos en el mismo lugar, y eso le provocó una bacteria. Este fin de semana en sus redes sociales, precisamente el sábado el propio de Mara, informó acerca de su situación de salud, estando ahí en el nosocomio del centro, en donde criticó las atenciones y el servicio del hospital, cuya atención prioritaria actualmente, es el malestar que ha estado afectando a México y al mundo entero, dejando totalmente de lado otras atenciones médicas. Las quejas de este cantautor fueron recurrentes, durante todo, todo ese día desde que ingresó, incluso subió el tono, asegurando que una doctora y varias enfermeras ni siquiera le hacían caso, llegando al grado de que pidió un vaso de agua, porque se le estaba secando demasiado la garganta, y nadie, nadie se lo llevó. Y con el enorme gran malestar que sentía, únicamente le dieron dos pastillas. Esta situación llegó a tal nivel que él tuvo que ser conectado a un respirador artificial, y hasta padeció de dos paros cardíacos, todo porque por no haberlo atendido de la manera adecuada y a tiempo. Este cantante y compositor mexicano, cuyas letras fueron interpretadas por artistas locales, nacionales e internacionales de la talla de Alejandra Guzmán, Paulina Rubio, los Basque Sound, y por supuesto, grandes exponentes del regional mexicano, como por ejemplo Banda Los Recoditos, la arrolladora Banda Limón, Gerardo Ortiz, Chiquis Rivera y muchos más. Jerry comenzó su carrera desde que tenía tan solo 12 años de edad, cuando cantaba en el coro de la iglesia. Posteriormente comenzó a tocar la guitarra, y para sus 16 años, ya era el miembro de una banda. Uno de sus más reconocidos logros, fue formar parte del reconocido grupo norteño Los Tiranos del Norte, con quienes recorrió las principales ciudades de México y Estados Unidos. Posteriormente para el 2012, este cantautor participó, en la segunda temporada del reality show La Voz México, dentro del equipo de Paulina Rubio. Con una trayectoria desarrollada, con base en el trabajo y a la gran dedicación. En febrero del 2018, él recibió dos premios, ASCAP, por dos canciones, las cuales fueron las más reproducidas del género regional mexicano. Para mayo del 2018, él inicia formalmente su carrera como solista, presentando brindemos, con canciones de su autoría. Un trabajo tan espectacular que lo llevó a ser nominado a un Grammy Latino. A sus tan solo 42 años de edad, Jerry, deja a dos hijos, Allison y Jerry de Mara Jr. Y por supuesto también ha dejado a su esposa, Claudia Plasencia Canales. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la partida de este gran cantante, Jerry de Mara. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.